Un martes más, nos hemos venido hasta la librería Entre Libros para hablar de libros. Estamos con José Domingo Pardillos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Hoy vamos a presentar un género que cada vez se da más en los años que corren, que es el género autobiográfico. Sí, la verdad es que es un género que es poco usual, o sea, se lee muchísimo más narrativa, ensayo, distintos géneros de novelas. Sin embargo, las biografías tuvieron su momento importante de gloria en los años 30 o 40 y realmente ahora prácticamente hasta estos momentos han sacado muy poquitas biografías que merecieron la pena. Y la verdad es que es una pena porque es una manera de conocer, igual que hablamos en su momento del High Festival, lo importante que es cuando te has leído una novela que te ha gustado, que te ha impactado, que te ha sacado algo así de dentro de ti, poder conocer al autor, al personaje. Y con las biografías, pues es igual, es leer, impregnarte de la sabiduría y de ese ser. Vamos a presentar los diferentes personajes. Uno de ellos, habrán oído hablar mucho durante el año pasado porque se celebraba el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, que va a ser la primera obra que vamos a presentar. Sí, la verdad es que Santa Teresa ha sido, por yo creo, uno de los personajes más importantes. En este 2015 se celebraba el quinto centenario del nacimiento. Y bueno, aparte de los actos que hemos tenido aquí en Segovia, al lado de Návila y tal, al ser un personaje tan arraigado así con la ciudad, se han reeditado muchas cosas de Santa Teresa, se han reeditado sus obras que siempre se venden, se agotan, se venden. Y lo que han hecho también es sacar distintas biografías. Unas desde el punto de vista, a lo mejor, más religioso, otras desde el punto de vista más histórico. Aquí ya cada biógrafo tiene su punto de vista y aporta y mete lo que quiere meter. Y bueno, en este caso, la verdad es que es una de las biografías que mejor hemos vendido porque es una biografía que ha conseguido prácticamente que se pueda leer como una novela. Es una biografía en la que lo importante es la persona, la Teresa, pero como persona, no solo como mística o como poeta, sino como persona que nos va contando como sus primeros pasos desde el pueblo de Nacio hasta cómo va evolucionando tanto su vida como su pensamiento. Y la verdad es que se lee muy ligerito, muy fácil y da muchísimos datos y sobre todo la importancia que tuvo en sí al ser una persona adelantada a su tiempo. Una mujer extraordinaria pone, giramos un poco, que es la frase que aparece en la portada. Exactamente, una mujer extraordinaria. Es una obra que demuestra que los seres son verdaderamente grandes como Santa Teresa de Jesús. O sea, es una persona totalmente, pues eso, como decía antes, avanzada a su tiempo que supo y pudo transmitir algo que todavía seguimos apreciando y valorando. Pues una obra de Kathleen Medwitt, esta biografía de Santa Teresa de Jesús. Y vamos a pasar al siguiente personaje porque hoy van a descubrir que vamos a mostrar diferentes biografías y los personajes no tienen nada que ver porque tampoco son coetaños en el tiempo. Y ahora tenemos a Isabel Allende. Sí, la verdad es que, bueno, he hecho una pequeña selección también así como de libros que tengan cierta relevancia, que sean personajes conocidos o que tengan sus importancias. Isabel Allende puede ser la escritora hispanoamericana que más ha vendido, pues desde el punto de vista femenino, seguro. Luego está García Márquez, Vargas Llosa, escritores que tienen también. Isabel Allende tiene muchísimos seguidores, la verdad es que es un público muy, muy fiel. El supo enganchar desde hace tiempo ya con La Casa de los Espíritus, Evaluna, Cuentos de Evaluna, estamos hablando a lo mejor hace ya 20, 25 años, unas novelas que tocaban la fibra sensible del lector. Y aquí en esta biografía, por lo que nos cuenta a través de una entrevista muy larga, tiene también su parte de fotografías de ella, de su familia, de la historia, un poquito de sus novelas. Y es eso, o sea, parte de la vida nos va desgranando un poco el porqué y cómo consiguió escribir los versos que escribió. Y luego convertirse, lo que has dicho, en la escritora más importante de literatura latinoamericana. Exactamente. Hay biografías como la que hablábamos antes de Santa Teresa de Jesús, que así que es la persona, y aquí un poquitín nos mezcla lo que es la obra, es como un poquitín va desgranando en distintos capítulos, nos va describiendo desde el comienzo cómo consiguió publicar su primera obra, o sea, más desde el punto de vista de escritor, más que como persona. Y la verdad es que, claro, Isabel Allende, debido al gran éxito que tiene con cada novela que publica, pues es una manera de llegar a conocerlo un poco más. Vida y espíritus, de Isabel Allende, es otra de las obras que les hemos presentado en esta sección. Vamos a continuar con otra publicación, y en este caso, Pepe, ¿qué tenemos? Pues tenemos un libro, uno de los libros así, que por hablar de los personajes también un poco ya históricos, es un álbum de Che, que también es una biografía, y lo curioso que tiene es que es una biografía que nos la van sacando, nos la van escribiendo a raíz de un álbum fotográfico que tienen. O sea, nos va contando la historia del Che, también de cómo nació en un pueblo de Argentina, una familia muy humilde, hasta sus tiempos metidos en la Revolución Boliviana, en, bueno, pues todos los países que fue poniendo su pensamiento, su semilla, y todo acompañado, pues eso, de unas fotografías que son las que realmente dan un valor especial a esta nueva biografía del Che. Obras únicas, ¿no? La fotografía como apoyo principal del texto. Claro, es eso, como bien dice el subtítulo, los ojos, los ojos incerrables del Che miran como si pudieran no mirar, o sea, es a través de los ojos, ¿no?, del fotógrafo, como nos va contando la historia del Che. Álbum del Che, de Julia Constella, otra publicación que les estamos presentando, y avanzamos ya porque, bueno, de un personaje histórico a personajes ya un poco más actuales, podríamos decir. Sí, aquí una de las biografías que más nos han solicitado y más ha vendido esta fecha de atrás durante estas Navidades, es Mike Tyson, una persona que no deja indiferente a nadie, una persona que tanto a los que no nos gusta el boxeo, a los que les gusta y tal, nos ha llamado siempre la atención, ¿no?, esa dureza, esa crueldad que tenían en el rostro, en la mirada, en la forma de ser, de proceder, y todo sin tener prácticamente ni idea antes de que se bloqueara esta biografía, pues sabíamos de qué tipo de familia había sido, muy humilde, cómo consiguió luchar, cómo fue el campeón de los pesos besados más valorado y tal, cómo cayó directamente, fundió toda la riqueza que ganó con sus combates, cómo pasó por la cárcel, por violación, por morder, bueno, por muchos asuntos, y la verdad es que es una biografía que se lee también, está contada de forma narrativa, o sea, con mucho diálogo, y nos da prácticamente todos los datos, desde que nace hasta estos últimos días. Nos refleja bien aquí en la portada, yo he leído, por ejemplo, la biografía de Open, de André Agassi, del tenista, son obras que van más allá, no de la persona, del deportista, porque también en la de André Agassi intentaba contar de dónde venía, cómo llegó al tenis, él odiaba el tenis, imagino que con Mike Tyson pasará un poco igual. Exactamente, eso es, o sea, el autor aquí lo que hace es intentar buscar un poquitín más en el interior de la persona, no solo quedarse en el personaje, en este caso, como boseador o así como tenista, sino un poquitín buscarle ese lado oculto, que tienen este tipo de personajes que han llamado tanto la atención y que nos ha sorprendido por su forma de ser a todos, intentan sacarnos ese lado más oscuro para poder conocer un poco más a la persona. Pues otra obra, sobre Mike Tyson, que les estamos mostrando aquí en esta sección, Pepe, si tenemos alguna otra biografía más por mostrar. Sí, una pequeña biografía, más que biografía, es un texto, el último libro que nos acaba de publicar el Papa Francisco, y bueno, no es una biografía, pero nos refleja muy bien los pasos que está dando y lo que quiere convertir a la Iglesia, el Papa Francisco, es un testimonio muy sencillito, es prácticamente como un folletín, son 50 o 70 páginas, y en cuatro renglones, en tres capítulos, nos da unas pautas que yo creo que son totalmente factibles, reales, de lo que le gustaría que se convirtiera la Iglesia en estos tiempos que corren, esa espiritualidad de, como dice él, hay que salir a la calle a buscar a las personas, no hay que buscar el amor entre la gente sencilla, buscar ese tipo de igualdad, que la verdad es que durante estos años hemos visto que cada vez no se ha generado esta igualdad, que ha intentado con estas palabras crear y buscar el Papa Francisco. Pues cinco obras, cinco historias, hemos empezado con Santa Teresa, 2015, también se caracterizaba por su espiritualidad, y acabamos con el 2016, que precisamente es el Jubileo de la Misericordia, y el título del libro es El nombre de Dios es misericordia. Exactamente, eso es. Pues un repaso completo, como han visto, diferentes biografías de personajes históricos, también diferentes en el tiempo, así que Pepe, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta librería entre libros, nos vemos la próxima semana. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos a la vuelta de pausa, aquí, en Ocho Magazine.